Por la mañana el candidato Ricardo Reyes Amudio del Partido Movimiento Ciudadano acudió a dar el pésame a una familia en relación a la muerte de un integrante de la misma, cuando fue privado de la libertad al parecer por dos sujetos y posteriormente se localizó su cuerpo en las orillas del paraje del Sausa, en la salida del pueblo de Tayoltita, municipio de San Dimas, Durango. Quiero comentar que en relación a estos hechos se dio aviso a la autoridad varias horas después, una vez que tuvo conocimiento de los elementos militares, se abocaron a la búsqueda y localización de la persona, desafortunadamente encontrándolos sin vida por proyectiles de arma de fuego fue la causa de su muerte. La persona a la que había fallecido y por la que fue a dar el pésame respondía al nombre de Juan Vicente Rubalcada García Salías El Yeni. Este fue localizado, ejecutado el 28 del mes de junio de 2013 en el poblado Humayes del municipio de San Ignacio, Sinaloa, junto con otras dos personas que aún no han sido identificadas. También como antecedente se tiene que en el mes de abril el hermano de esta persona tuvo un enfrentamiento con elementos militares y también perdió la vida. Con algunos elementos de los que contamos hasta este momento, pues no nos dan indicios de que tuviera que ver con el hecho electoral esta circunstancia. Sin embargo, la Fiscalía está abocada a las investigaciones, está recibiendo el apoyo de la décima zona militar con esos fines y pues está trabajando para esclarecer el crimen. Bueno, obviamente él como Secretario General de Gobierno tiene información de parte incluso de los propios ciudadanos de ese municipio, donde le hicieron del conocimiento también los hechos, así como nos lo hacen del conocimiento a la autoridad de la Fiscalía General del Estado. Con ese motivo él da esas declaraciones. Bueno, pues se está trabajando tanto con las policías municipales como con el Ejército, la Policía Federal y la Policía Estatal para blindar estos comicios. Este es un caso que se nos dio fuera de contexto de lo que teníamos. El mismo presidente del partido manifestó que él no contaba con amenazas ni tenía antecedentes de tener conflicto. Entonces, lo consideramos de esa manera. Sin embargo, estaremos trabajando de manera más intensa para evitar que sucedan hechos violentos en esta contienda electoral. Pues todos los elementos de seguridad pública en el Estado trabajaremos en la contienda y siempre ha estado establecido. Así que todo el personal, tanto de Fiscalía como de Secretaría de Seguridad Pública, como el personal de la Policía Federal y del Ejército, estaremos al pendiente de esta contienda electoral. No tenemos denuncias formales en relación a amenazas o circunstancias que pongan en riesgo la contienda electoral. No vemos que elementos criminales tengan interés en el mismo. Sin embargo, bueno, pues estaremos alerta de todas las circunstancias que se susciten estos días. Bueno, obviamente, pues estaremos más alerta por la circunstancia que se dio aquí, pero la elección, hasta ahorita que sepamos, no ha habido alguien que diga que no va a contender con motivo de estos hechos.